Por darle a mis hijos lo que yo no tuve Sin ver consecuencias al tráfico entre Cansado de darles tan solo miserias Con lísero sueldo que siempre gané Los tiempos pasaron, la plata llegaba El pan en la mesa por siempre sobró El coche a la puerta, dinero en la bolsa Mi esposa elegante, mis hijos y yo Pero hay la de malas, la ley no perdona Maldito compadre que me denunció No pudo a lo macho aguantar el castigo Y como un cobarde mi nombre desvió Diez años de cárcel de pena me vino Por buena conducta pagaba con seis Al ir a mi casa mi esposa no estaba Se habían marchado mis hijos también A que licenciado a quien di mi caso Ahora comprendo por qué lo perdió Se llevo mi plata, se llevo a mi esposa Ese peor castigo que estar en prisión Aquí estoy de nuevo por doble delito Mateanos sin fieles porque era de ley Hay hombre que aguante traiciones como estas Aunque tras la reja él vuelva otra vez